Este juego se llama Saltando sobre las hojas de lirios. El objetivo del juego es lanzar un dado y saltar con la pieza de juego de cada uno hasta llegar al final del tablero. En este caso, estamos saltando con unas ranas sobre hojas de lirio numeradas para ir a nadar al final del estanque. Este juego de mesa puede parecer muy sencillo, pero en realidad les permite a los niños practicar muchas habilidades matemáticas. Mientras juegan, reconocen los números escritos, practican la correspondencia uno a uno, se aprenden los números anteriores y posteriores y reconocen inmediatamente cuántos hay sin necesidad de contar, que es una habilidad conocida como la subitización. Además, aprenden cómo se juega un juego de mesa con una ruta numérica. Para jugar Saltando sobre las hojas de lirios, comenzaremos con un tablero de lirios del 1 al 5. Usaremos dos ranas como piezas de juego y un dado. Vamos a empezar con un dado que tenga solamente un punto y dos puntos. Uno mismo puede hacer este tipo de dados dibujando puntos en un cubo. Eventualmente, podremos jugar este juego con tableros de juego que tengan más números y con dados que tengan más puntos. A los niños les encanta tirar los dados y saltar las ranas, pero usted puede cambiar el tema de este juego a cualquier cosa que le guste a su niño. Por ejemplo, saltar sobre huellas de dinosaurios o saltar sobre flores con una mariposa o una abeja. Cualquier tema que le guste a su niño. También se puede jugar a este juego usando un camino de números que se haga en el piso o que se dibuje con tiza en la acera. Y los niños son las ranas que saltan. Así que aquí tenemos a nuestra pequeña ranita que va a empezar en casa, donde vive, y la rana quiere saltar hasta el estanque para ir a nadar. Cuando usted juegue este juego por primera vez, puede empezar preguntando a los niños qué observan en el tablero. Uno puede aprender mucho a través de las preguntas. Por ejemplo, si los niños observan que este es el 1 y el siguiente es el 2. Y siempre es bueno darle a los niños tiempo para jugar con los materiales del juego y acostumbrarse a usarlos. Luego, cuando ya estén listos, tire el dado. En este caso, tenemos un dado que solamente tiene un punto y dos puntos, porque al principio realmente queremos concentrarnos en esos números pequeños con los niños. Así que tiro el dado y saco un 2. Empezando desde casa, voy a saltar 1, 2, y voy a ir contando mis saltos en voz alta. Luego le toca el turno al otro jugador que tira el dado. Saca un 2 y también salta 1, 2. Cuando los niños lanzan el dado y reconocen la cantidad de puntos que sacaron, están practicando una habilidad que se conoce como la subitización. La subitización es nuestra capacidad para reconocer rápidamente las cantidades. Y los niños practican mucho la subitización en este juego porque, cuando tiran los dados, realmente quieren saber de inmediato qué número sacaron para poder mover su rana. Así que siguen tirando los dados y saltando hasta que lleguen al estanque. Y entonces los niños pueden nadar con su rana en el estanque. Se puede jugar a que se tiene que aterrizar exactamente en el estanque. O incluso, sacando un número más grande de lo que se necesita, también se cae en el estanque. Todo depende de cómo uno quiera jugar. Usted puede cambiar las reglas o crear sus propias reglas en el camino. Luego, después de que las ranas naden un poco, pueden lanzar de nuevo los dados para regresar a casa. Y saltar hacia atrás también es excelente, porque los niños observan cómo los números retroceden en orden. Y los niños necesitan mucha, mucha práctica con el orden de los números, tanto hacia adelante como hacia atrás, en la ruta numérica. Este juego también ayuda a los niños a entender que los números están separados igualmente. Algo que es muy importante en las matemáticas iniciales es la idea de la magnitud de los números y la comparación de los números. Por ejemplo, el saber que el 2 es un salto más que el 1, al igual que el 10 es solamente un salto más que el 9. Una vez que los niños se sientan cómodos saltando del 1 al 5, pueden pasar al tablero del 1 al 10. Y aquí tengo ranas un poco más pequeñas que antes porque cabrán mejor en mi tablero. Para esto pueden continuar con el dado de un punto y dos puntos, o usar un dado con puntos del 1 al 3. Ahora bien, muchos niños aún no habrán tenido experiencia con los juegos de mesa, así que es posible que todavía no sepan que cuando se saca un 3, se mueve 1, 2, 3 espacios. Y que luego, cuando saco un 1, no voy a volver al 1, pero voy a moverme un espacio más hacia adelante para llegar al 4. Otra cosa que es un poco complicada para muchos niños es que a veces quieren dar su primer salto en el número en que ya se encuentran en lugar de saltar hacia adelante. Entonces realmente se quiere hacer énfasis en explicar que cada vez que se tira el dado, la rana avanza. Y mientras juegan, usted puede hacer preguntas como, ¿cuántos saltos más necesitamos para llegar al estanque? O, entonces, ¿qué número quiere sacar? ¿Quiere sacar un 1 o un 3? ¿Por qué? Y ayudarlos a ver que un 3 los acercaría más al estanque. O usted puede preguntar, ¿quién crees que llegará primero al estanque? ¿Quién está más lejos del estanque? ¿Quién está más cerca del estanque? ¿Estamos a la misma distancia? ¿Cuántos saltos nos faltan hasta que podamos ir a nadar? Cuando los niños estén listos, la siguiente etapa de este juego es practicar cómo se cuenta hacia adelante. Contar hacia adelante es la idea de que, si se tiene, por ejemplo, 5 más 3, en lugar de comenzar en el 1 y contar hasta el 8, se comienza en el 5 y se cuenta desde el 5, es decir, 6, 7, 8. Contar hacia adelante es una habilidad que los niños usarán mucho en primer y segundo grado porque es una habilidad que se usa en las sumas. Digamos que mi rana está ubicada en el 3 y la rana del otro jugador está ubicada en el 2 y yo saco un 3. En lugar de contar 1, 2, 3 saltos, voy a decir el número al cual estoy saltando, es decir, que en este caso voy a decir 4, 5, 6. Los estudios han demostrado que este tipo de práctica de la ruta numérica mejora la comprensión de los niños sobre la magnitud de los números, es decir, qué tan separados están los números entre sí. Así que mi niño aquí saca un 1, pero en lugar de decir 1, dice 3, porque está saltando hacia el 3. Y luego voy yo de nuevo, saco un 2 y voy a decir 7, 8. Como puede ver, hay muchos conceptos matemáticos implicados cuando los niños juegan saltando sobre las hojas de lirios. Y recuerde que también se pueden practicar todas estas mismas habilidades con tableros de tamaño real en el piso del salón de clases o al aire libre. Jugar juegos con los amigos o en un grupo pequeño también fomenta las habilidades sociales y emocionales, tales como ser paciente, esperar su turno y resolver los problemas de manera colaborativa. Los juegos con un elemento de competencia también brindan a los niños la oportunidad de aprender a ganar y a perder con amabilidad y respeto. Gracias.